de Tampo Grande, esta vez en uno de los albergues acondicionados en el Club Grau de Tampo Grande. Y vamos a conversar con el profesor Lionel Panta, que es el responsable asignado para estos albergues. Profesor, buenos días. Cuénteme, ¿cómo están en este momento los albergues? Bueno, tenemos un total de cinco albergues ya habilitados. Cuando hablamos de habilitados, significa ya instaladas camas, sus colchones, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el albergue del Club Grau es una iniciativa que a partir de parte del ingeniero Jairo y de la regidora Mercedes Ortiz, quienes lograron tener a disposición este ambiente. Aquí hay un promedio de 30, para 30 personas que puedan estar aquí en este ambiente, pero puede ampliarse. Y en los otros albergues, profesor. Los otros albergues son, casi la mujer, que hay 40, ya instaladas sus camas, todo ello. Ahorita ya se están siendo trasladadas a ese lugar. La capilla de Omapet, que queda también en la provincia de la Nalama, que es para otros 40. Y los almendros, que es para 20 personas. Más el de Buenos Aires. En total tenemos ya cinco albergues habilitados. ¿Tiene usted un dato de cuántas familias ya han sido en este momento albergadas? ¿Albergadas? Sí, sí. Al momento ya hay un promedio de 60 personas trasladadas a estos albergues. Y sigue el traslado porque en diferentes puntos, como la Piura, la Tumbes, la Sechura, la Girón-Tagna-Concunín, e incluso la avenida esta principal que va a Malingas, la circunvalación también ha sido afectada, y parte del sector de donde está el adulto mayor. Sí, sí. Aquí vamos a precisar lo siguiente. Cuando hablamos de damnificadas son ya personas que casi lo han perdido todo. Están inhabitables sus casos. Están inhabitables. Entonces, en ese caso tenemos un promedio de 50 familias damnificadas. Si multiplicamos 50 por un promedio de cinco miembros cada una, hablamos de 250 personas en situación damnificada. Pero afectadas ya bordeamos los plasmimientos. Bien, sobre ese tema vamos a hablar también con la regidora Mercedes Ortiz Pacheres, quien está pues visitando in situ los albergues. Regidora, bienvenida, cuéntenos esta experiencia un poco no tan grata que estamos viviendo los tamborandinos. Ante todo, muy buenos días. Claro, es triste ver el caso de nuestros hermanos tamborandinos, ver estas cosas que actualmente vienen pasando. Gracias a Dios se han habilitado muchos albergues, por lo cual tenemos en diferentes calles afectadas, tenemos a jóvenes que nos vienen apoyando y ellos son los que nos vienen comunicando a qué tipo de familias se les tiene que evacuar. Vemos que se les está proporcionando alimentos y también asistencia médica, regidora. Así es, la municipalidad, gracias a nuestro alcalde, segundo Meléndez, se vienen gestionando todo para que a nuestros damnificados no les falte nada y cubrirlos en toda medida lo que requieran. Estamos también con el ingeniero Jairo Seminario de la Sugerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad, que también conforma una brigada de primera línea, ingeniero. Sí, buenos días. Nosotros hemos actuado de manera inmediata respecto a las llamadas de auxilio. Estamos desde las dos y media de la mañana en que el río empezó a desbordarse, actuando a disposición de las movilidades de serenazgo, las movilidades de la oficina de obras, trasladando directamente donde están los afectados. Hemos trasladado ahorita a un adulto mayor, a una señora con sus pequeños, y de esta manera estamos siguiendo con el traslado y la evacuación de las familias que están ya, sus casas inhabitables a lo largo de la ribera del río Piura. Ahorita vamos a comenzar a evacuar dos familias más que han llamado. Tenemos toda una brigada de jóvenes también que está actuando. Nos están llamando de diferentes puntos. Está actuando de manera eficaz la municipalidad. Yo desde aquí quiero hacer un llamado a la calma, a la unión, sobre todo. Son momentos muy difíciles por los que nos está tocando pasar a nosotros los tamborandinos, y debemos actuar a la altura de lo que el caso requiera. Ya gracias al alcalde Segundo Meléndez está poniendo a disposición a todo el personal de la municipalidad entre sus diferentes brigadas, reiterar el llamado a la unidad, a la unión. Somos tamborandinos y tamborandinas que estamos pasando por estos momentos tan duros como es el desborde del río Piura frente a estas situaciones extremas climáticas. Bien, justamente sobre el tema de la unidad de los tamborandinos, el profesor Lionel Panta tiene algo que contarnos. En la Casa de la Cultura, en minutos, se va a producir una importante reunión, profesor. Bueno, sí, en la Casa de la Cultura efectivamente vamos a tener una reunión ahí con un sector también de pacientes que son atendidos por la municipalidad. Pero yo quería agregar lo siguiente, cada albergue, Félix, ya tiene designada una técnica en enfermería para que atiende algunos posibles casos de enfermedad. Hemos adquirido también un pequeño botiquín. Ahorita ya tenemos un problemita aquí con un niño que muestra signos de fiebre. Entonces vamos a tratar de ubicar a un médico y en su efecto que él pueda prescribirle lo que ya contamos en el botiquín. Digamos que con toda la atención básica la municipalidad está prevista para atender a estos hermanos. Además, se les está dando su alimentación. Bien, amigos, este es el panorama que se vive en uno de los albergues que ha acondicionado la municipalidad de Tampo Grande. En este caso estamos en el albergue del Club Grau. Ustedes pueden ver a través de las imágenes a las señoras, a los niños que están albergados aquí en este momento y que también se les está proporcionando algún tipo de alimentos, de apoyo, de ayuda. Vamos a tratar de conversar con algunas personas damnificadas. ¿Usted ha sido damnificada? Ok, vamos a hablar con esta señora. ¿Su nombre, señora? Yo me llamo Fanny Hernández, su mamá. Dígame, ¿de qué sector viene usted? De la Circunvalación. ¿Allá ha sido afectada también? Sí, también ha sido afectado. Gracias a Dios hay un albergue y aquí están recibiendo a ustedes. Sí, nos han salido a la defensa civil a sacarnos las cosas que acá están, familiares, y no donde estuvieron. Bien, este es el testimonio de una pobladora. Ahora vamos a acercarnos a otra pobladora para que nos hable sobre este tema. ¿Su nombre, señora? Estrella Carmen Hernández. Estrella, Estrellita, cuéntame, ¿qué experiencia estás viviendo? Como lo dije antes, no tan grata, pero de alguna manera reconfortante porque las autoridades están dando el apoyo. Sí, en la madrugada se desbordó el dren y se nos ha metido el agua, pues. Y como ha llegado defensa civil, hemos estado sacando todas las cosas en el carro. Pero gracias a Dios ya estamos aquí refugiándonos. Bien, ¿se le está dando algún tipo de apoyo, alimentos, todas esas cosas? Sí, alimentos, nos han dado de ese rato, ya hemos desayunado. Bien, vamos a cerrar este informe, amigos. En cualquier momento nosotros, bueno, tenemos en este momento el ingreso, tenemos el ingreso de otra familia que ha sido afectada, ha sido damnificada, y justamente aquí está el personal de la municipalidad de Serenazgo, bajando. Aquí tenemos a un señor. Señor, buenos días, ¿su nombre? Adolfo Colón, no de derecha. ¿De dónde viene usted? ¿De qué barrio? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Ahí ha sido afectado y está siendo ya albergado aquí en este Club Grau. Sí, gracias al apoyo acá del Club Grau que nos ha dado y en la cual yo trabajo aquí. Al alcalde que está desplegando también sus unidades móviles. Sí, señor. Bien, este es entonces el preciso instante que otro poblador está siendo refugiado de alguna manera o albergado, es el término, aquí en este albergue del Club Grau de Tambo Grande que recibe a todos nuestros hermanos tambo grandinos que están sufriendo pues esta desgracia, podríamos decir, porque no le podemos llamar de otra manera. Este es un momento importante, amigos, también para pedirles a ustedes, amigos televidentes que colaboren con sus hermanos, que no aprovechemos algunos las circunstancias para de repente generar inestabilidad o de repente para recibir alguna ayuda que no la merecemos. Hay pobladores y pobladoras que lo han perdido todo, que necesitan el apoyo más que cualquier otra persona. Por ejemplo, de la madrugada, cuatro de la madrugada nosotros hemos estado transmitiendo y vemos realmente que hay muchas familias damnificadas, unas que lo han perdido todo, sus casas están inhabitables y a ellas se va a concentrar todo el apoyo por disposición del señor alcalde de Segundo Meléndez quien ha desplegado todo el personal de planta de la municipalidad y todas las áreas para que conformen brigadas de apoyo en un momento de solidaridad. El tamborandino es un poblador solidario, así es que acudimos también al sector privado, a todas las empresas, a la población para que colabore, contribuya con el apoyo a nuestros hermanos de Tamborande que no le están pasando bien en este momento. En cualquier momento volvemos desde otro punto de la ciudad con un enlace.